Hoy, el Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Abuelas, pensionistas, jóvenes, emigrantes, refugiadas, luchando por un mundo mejor. Ellas, ellas están salvando el mundo. Totoyevsky, el novelista ruso, decía que la belleza salvará el mundo. Pero hoy las mujeres son las que están salvando el mundo. Nosotros, los pensionistas, apoyamos su lucha hoy día de la mujer trabajadora. Queremos que tenga los mismos derechos y la misma pensión que los hombres. Y que la pobreza y los trabajos de exclusión y de precarización no estén solamente las mujeres cuidadoras y limpiadoras, donde se las explota miserablemente, sin seguros sociales. Con salarios de miseria, queremos igualdad de justicia y derechos sociales para los hombres y mujeres. Y gobierne quien gobierne, los derechos de las mujeres se defienden. Seguiremos en las plazas. De la exclusión y la injusticia de seguros, sin seguros sociales, ni seguridad social, de miles de cuidadoras y de miles de personas que están limpiando. Queremos hospitales con suficientes camas y enfermeras y médicos. Una sanidad que no nos robe en el futuro. Y a las viudas que no haya brecha de género, diferencia de pensiones. Y hoy la pobreza, la pobreza está situada en el mundo de las mujeres. Queremos igualdad de salarios y derechos humanos para ellas. Ahora el manifiesto, un manifiesto que grita las injusticias sobre las mujeres. Buenos días. Feliz 8 de marzo a todas las mujeres. La coordinadora de plataformas de pensionistas de Cantabria. Las mujeres de las plataformas del movimiento de pensionistas, por un sistema público de pensiones, hemos vivido ya muchos 8 de marzo. Pero seguimos encontrando razones, y muchas, para no jubilarnos jamás de la lucha de las mujeres por nuestros derechos. Hemos vivido 8 de marzo que no se celebraban bajo la represión de la dictadura franquista. Que nos negaba cualquier tipo de autonomía personal. Nos relegaba a un papel de subordinación. Nos recluía en el ámbito doméstico. Y cargaba sobre nuestras espaldas la honra de nuestras familias. Hemos soportado todo tipo de violencias machistas. Hemos realizado incontables jornadas de trabajos de cuidados. Gratuitos o muy mal pagados. Hemos entrado en el mercado de trabajo siempre en inferioridad de condiciones. Con nuestros compañeros varones. No queremos extender la lista de agravios ni dar pena. Pero somos muy conscientes de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es nuestra realidad de hoy como mujeres? En lo que se refiere a la violencia de género, la que se ejerce contra las mujeres mayores es menos reconocida y peor atendida por los servicios públicos. Las mujeres mayores sufrimos la discriminación de género en mayor medida que las jóvenes. Y la discriminación por edad en mayor medida que los hombres. Esta doble discriminación está en la base de su invisibilidad. Según datos de la Asociación de Mujeres Juristas, el 67% de las mujeres mayores de 65 años refieren a algún tipo de violencia de género. Física, psicológica, sexual o económica. Por parte de sus parejas a lo largo de al menos 20 años. Es un dato escalofriante. Las mujeres seguimos encargándonos mayoritariamente de trabajos de cuidados a nivel profesional. Tanto en residencias mayoritariamente privadas como en ayuda a domicilio. Este desempeño implica trabajos muy exigentes, tanto física como psicológicamente. Con salarios que no llegan a mil euros. También seguimos soportando sobre nuestras espaldas la mayor parte del trabajo nunca remunerado de cuidados en el ámbito familiar. Anteponiendo siempre esta responsabilidad de desempeño al desempeño de cualquiera de las profesiones que pudiéramos ejercer. Mientras que nuestros compañeros se han podido realizar profesionalmente sin ninguna limitación por cuestiones familiares. No olvidemos la ingente labor social que desarrolla actualmente las abuelas. Haciéndose cargo en buena parte de la crianza de sus nietos. Y asumiendo la responsabilidad de tener todos siempre dispuestos para que sus hijos e hijas puedan cumplir sus agotadoras jornadas de trabajo. Muchas veces precario. Habremos de la brecha de género en las pensiones. Una mujer cobra como media 400 euros menos de pensión que un hombre. La brecha de género en las pensiones a nivel de todo el Estado es del 34%. La brecha de género... perdón. La pensión media de las mujeres es de 824 euros. Mientras que la de los hombres es de 1.248. Tras estas cifras medias se esconden realidades personales muy duras. Las pensiones de miseria que cobran muchas viudas. Las de aquellas que perciben la no contributiva por no haber cotizado los años necesarios para alcanzar la de jubilación. Y las de aquellas que, habiendo percibido salarios de miseria en su vida laboral, están cobrando pensiones contributivas de miseria. Así, la pobreza en España, como en el resto del mundo, tiene rostro de mujer. Luchamos por un mercado laboral que no discrimine a la mujer por el derecho de serlo. Luchamos por acabar la brecha de género en las pensiones y por equiparar el salario y la valoración social y los trabajos realizados habitualmente por mujeres y hombres. Luchamos por incorporar a los hombres a los trabajos del cuidado en el ámbito personal y profesional. Luchamos por que las mujeres se incorporen al trabajo comúnmente denominado productivo en igualdad de condiciones con los hombres. En definitiva, luchamos por una vida digna para todas las mujeres con una profunda revisión de la división sexual del trabajo y de las tareas de cuidados. El camino es largo y la meta aún lejana. Necesitamos todavía recorrer mucho camino para conseguir estas desigualdades y violencias que sufrimos las mujeres. Para ello, necesitamos que también nuestros compañeros nos apoyen en la lucha. Para que juntos, mujeres y hombres, construyamos un mundo más justo. También, gobierne quien gobierne, los derechos de las mujeres se defienden. ¡Gobierne quien gobierne, los derechos de las mujeres se defienden! ¡Gobierne quien gobierne, los derechos de las mujeres se defienden!